Hola chicos, hoy os voy a contar un cuento que me gusta mucho. Se llama La casa de los besos. Y tenemos que ayudar a este perrito tan simpático a encontrar el beso que más le gusta. Y vamos a empezar. Top, 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 top. Hola, ¿hay alguien en casa que quiera darme un beso? Hola, estoy aquí, soy una araña. Hola, ¿quieres un beso de araña? Uy, no, 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 que tú tienes las patas muy largas y muy peludas. O quizá quieres un beso de hormiga. Uy, no, 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 que tú me picarás la barriga. O prefieres un beso de mamut. Uy, que va, que va, que va, que esos besos te los que das tú. O prefieres un beso de pez. No, 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 que me mojaré. Pues entonces, un beso de sapo. Que no, que no, que no, que es muy feo y mejor lo atrapo. O prefieres un beso de abeja. Que no, que no, que no, que me hará zzzzzz en la oreja. O prefieres un beso de serpiente. No, 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 que prefiero una sopa caliente. O prefieres un beso de mosquitos. Tampoco, 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 que me picará enterito. O prefieres un beso de cocodrilo. No, 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 que sus dientes tienen filo. Bueno, pues quizás prefieras un beso de hermano pequeño. Bueno, bueno, este beso no está tan mal. Pero prefiero... ¿Uno de mamá? ¿Uno de papá? ¡Sí! Estos son los besos que a mí me gustan. ¡Bien! ¡Viva! ¡Viva la casa de los besos! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. ¡Adiós, cohete! ¡Hasta mañana! Y ahora vamos a cantar una de las canciones que más os gustan en clase. Una, dos y tres. Había una vez una mano que subía, bajaba y subía, que cuando estaba contenta bailaba y cuando estaba triste se escondía. Había una vez otra mano que sacudía, 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 que cuando estaba contenta bailaba y cuando estaba triste se escondía. Había una vez dos manos que aplodían, 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 que cuando estaban contentas bailaban y cuando estaban tristes se escondían. Pica, 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 pollito, sal de tu cascarón. Ven a comer triguito, ven a tomar el sol. ¡Qué lindo pollito del huevo salió tan amarillito! Parece un fresón, un fresón, ¡no! ¡Un limón! Bueno chicos, espero que os haya gustado. ¡Muchos besitos!